Para el cementerio se va la vaca de mala leche Para el cementerio se va inocente condenada Para el cementerio se va la vaca de mala leche Para el cementerio se va ni Dios le va a perdonar Bailemos todo el vaca loca ese ritmo terminar Bailemos todo el vaca loca bailemos todo hasta el final Para el cementerio ahí se va la vaca de mala leche Para el cementerio se va pudriéndose la sociedad Vale, ahora levanta, levanta la mano Volando vengo, volando vengo, volando vengo Volando vengo, por el camino, yo me detengo Por el camino, yo me detengo, enamorado de la vida Yo a cabeza duela, enamorado de la vida Yo a cabeza duela, si tengo frío, busco canela Si tengo frío, busco canela Volando, 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 volando voy sombrío Bailemos todo el vaca loca Ese ritmo terminar Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo hasta el final Vamos, sonrío Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo el vaca loca Bailemos todo el vaca loca ¡Gracias!